Me alegro mucho de saludarles en una mañana de enero 28 del 2020, va a llover algo por la cornisa cantábrica y lo demás, bueno, más nublado que claro, también algunos sitios con claros, un día de enero, con temperaturas no demasiado frías, todo hay que decirlo, no demasiado frías, debe ser lo único que no está, lo único que más o menos está templado, porque tenemos garantizado, miren, ser informador en estos tiempos de agitación y propaganda, sobre todo, de propaganda, es muy entretenido, porque hay veces que los informadores, tenemos esa cosa del síndrome de la página en blanco, una página en blanco y esto hay que llenarlo, y qué es lo que ha pasado, la actualidad tiene argumentos realmente atractivos, que si los contamos vamos a lograr el interés de la gente, bueno, pues, eso que forma parte de nuestro trabajo de forma intrínseca, con este gobierno, no les voy a decir que está garantizado, está más que garantizado, habría que darle parte del sueldo, porque, oiga, bueno, ya solo damos parte del sueldo, la mayor parte del sueldo le damos, pero todos los días tienen su afán, el de hoy, se lo contaba a las 7, es que el señor Jordi Sevilla, el presidente de Red Eléctrica ha dimitido, supongo antes que antes de que le consiga echar Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, y esas cosas, antes de que los de Podemos en el gobierno consigan echarle, un tipo que, por cierto, ha hecho una buena gestión en Red Eléctrica, que es una empresa estratégica que gestiona el sistema eléctrico nacional, pero luego también nuevas tecnologías de comunicaciones, la integración de las fuentes de energía renovables, etcétera, etcétera, es una de esas empresas en las que el Estado tiene el 20%, es decir, el gobierno controla el 20%, y el resto está bastante dividido en varios inversores, muchos inversores, eso no quiere decir que esto sea del gobierno, que el gobierno pueda mangonear abiertamente, que es lo que a este gobierno le gusta hacer, y lo que a, el intervencionismo en una palabra, intervenir la sociedad, que es el viejo sueño del Podemismo y de esta Teresa Rivera, que tiene pinta de, vamos, parece de Podemos realmente, no del PSOE. El rifirrafe venía a cuento de que no quería que Red Eléctrica revocase, pidiese el recurso por una decisión de su esposo, el esposo de la señora Rivera, el señor Bacigalupo, no que, bueno, esto para contárselo da, da para un, efectivamente, para todo, un capítulo de, un capítulo especialmente de Culebrones, pero miren ustedes, la señora Teresa Rivera está casado con el señor Bacigalupo. Digamos que el señor Bacigalupo, Mariano Bacigalupo, Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que aprobó una serie de normas con las que no estaba de acuerdo Jordi Sevilla. Bacigalupo, usted ve de suena, sí, sí, hombre, Bacigalupo, el Bacigalupo de, este es hijo del señor Enrique Bacigalupo, eminente jurista que ya saben ustedes, se lució en el caso Soge Cable, ¿no? El que quitó de en medio a Gómez de Liaño. Bueno, pues, fíjense ustedes qué connivencia de nombres en todo ello. Total, que Jordi Sevilla coge y se va, y se va a su casa. Yo creo que bien, porque si no, los otros harán lo posible por quitarle de en medio. Y como no hay día sin sobresalto, el otro sobresalto. ¿Hay algo nuevo del avión, me dirán ustedes? Algo nuevo del avión de Ábalos. Lo está escondiendo el PSOE, Ábalos. El autor de las cuatro, cinco o seis versiones sandeces, en realidad, de lo que pasó en Balajas aquella noche. Ahora la última es que es un héroe de la diplomacia española. Bueno, pues, hay una pregunta que hay que hacerse. Delcy Rodríguez bajó de ese avión y fue a coger otro. Pasó por los controles con su pasaporte, porque si es así, tenía que ser retenida, por orden de la Unión Europea. No, no, ah, fue por, fue por las pistas en un coche, sin pasar controles. ¿Quién lo pasó a la policía? Por orden de interior. ¿Van a cargarle ese marrón a los policías? ¿La llevó Ábalos? ¿O la llevó a la sellita de la reina? Para que no tocase el suelo español. No, hombre, pero es que eso no es suelo español, porque no, sí, sí es suelo español. Claro que es suelo español. Hay un auto muy claro, muy claro, del Constitucional del año 96, que explica que en barajas, en tierra o por aire, todo es España. Tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española, tal y como declaran tal artículo, tal artículo, tal artículo, pum, pan, chin, pum. Auto del Constitucional del 96. Las zonas internacionales de los aeropuertos españoles son territorio español, y si son territorio español, son territorio europeo. Y Ábalos incurre en un hecho ilícito internacional al no denunciar y colaborar en este encubrimiento. Se siente, se siente, porque en parapente no fue, de decir, Rodríguez, de un avión a otro, ¿eh? No lo fue. Y, evidentemente, al final, el nombre de Torra aparece porque los esperpentos no vienen solos. El esperpento catalán, oiga, da mucho de sí. El valido de Puigdemont, el testaferro, realmente, de Puigdemont, ha hecho implosionar el independentismo catalán. ¿Cómo? Pues, mire, este personaje, que es un perfecto inútil, que no ha servido para nada, que ha presidido un gobierno de inútiles, que no ha hecho nada, ni un proyecto de ley, nada, no ha solucionado ni uno solo de los problemas de los catalanes, sino que ha agravado más los que ya tienen, pues se topó con lo que parece un callejón sin salida. Esquerra no se atrevió a contravenir al Tribunal Supremo y aceptó que Torra, por estar inhabilitado, pierda su escaño. Ahora, el debate es sobre si pierde su escaño, perderá la presidencia, ¿no?, porque para ser presidente hay que ser diputado. Bueno, ahí no lo va a hacer y la presidencia no la va a abandonar hasta que no haya sentencia firme del Supremo. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Un poco antes del verano o, a lo mejor, en la primavera. No tengo ni idea. Y para el gobierno español sigue siendo el presidente de la Generalidad un señor inhabilitado por los tribunales, por haber desobedecido. Sí, sí, claro. Hombre, ¿cómo te lo explicaré? A ver, hoy se interpreta en muchos medios de comunicación que esta pelea entre Esquerra y Junts por el Fricando pone las elecciones catalanas, vamos, a vista del pájaro. Si eso es así, pues obliga a hacer a Pedro Sánchez algunos movimientos, además de mantener la mesa esa a la que se van a reunir y tal, con promesa de consulta final. Es que hace con Junqueras como sacada de la cárcel a Junqueras, que no da tiempo con el Código Penal. Miren, Oriol Junqueras sabe que solo Pedro Sánchez se le podrá sacar de la cárcel. Así que remover a Sánchez, ojito, ojito. Pero no va a poder presentarse al sueño de una Cataluña gobernada por Esquerra, Podemos y el PSC, ahí en medio. Y el independentismo fraccionado por la mitad. No lo va a poder hacer. ¿Eso tendrá algún tipo de consecuencias? Yo apuesto porque no, pero bueno, hay quien apuesta porque sí. ¡Gracias!